No a la militarización y no a la generalización del Estado de excepción, no a la reforma de la impunidad, no a la democracia a cambio de que los santones del PRI sigan impunes y no vayan a la cárcel quienes abusaron, quienes robaron, los que son corruptos. Esta moción es de procedimiento. Hay tres puntos que no fueron solventados, dos puntos que no son solventados y que están respaldados en una tesis de la Corte. Primero, la cesión de puntos constitucionales fue suspendida dejando una votación inconclusa que tenía que ver con esta materia. Segundo, no se sometió a votación el dictamen en materia con las modificaciones en lo particular. Tercero, la Corte declaró en 2008 en una acción de inconstitucionalidad que el procedimiento deliberativo debe concluir con una correcta aplicación de las reglas de votación, lo cual no sucedió. Y no sucedió porque dejan al presidente de la Comisión solo. No hay certeza, no hay garantía de legalidad, definitividad y seguridad jurídica en la materia de esta sesión. Dejan solo al presidente de la Comisión porque están concentrados en su ambición de someter a la ciudadanía y socavar la democracia. En su obsesión militarista, ya lo dijo ayer el PT, que quieren un militar en cada esquina. El presidente López Obrador propuso hace unos días una comisión para promover una tregua de cinco años en el mundo ante los conflictos armados. Propuso para esa comisión, a su santidad, Francisco I, Antonio Guterres, secretario general de la ONU y al primer ministro Narendra Modi. Vamos ayudándole al presidente que no sea candil de la calle. Están ustedes además dejando el proceso de parlamento abierto de un lado. Vamos ayudándolo y vamos abriendo una pausa en esta decisión para corregir el procedimiento y para continuar. Mientras tanto, nosotros proponemos una comisión que consulte al primer ministro Modi, al secretario general de la ONU y a su santidad para que nos den luz en este tema. Proponemos a Juan Ramón de la Fuente, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Sergio García Ramírez, a María Salguero, a Laura Rubio y a Leticia Bonifaz para que den opinión sobre el intento de militarización. Le pediría a López Obrador que concluya, por favor. Concluyo en el PRI, en sus filas. Hay gente patriota, hay gente buena y el día de hoy es para demostrarlo. Muchas gracias.